Vamos a bailar, vamos a bailar Aquí pasamos con el señor Jorge Tomsky Y los chupetones Vamos a bailar La charanga poblana Y la gente con las manos arriba, las manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Es que no la levante porque no se bañó Y después de la rodilla Guácala Y arriba es la América Chifrido para los de la América Vamos a bailar, vamos a bailar Al ritmo de la lumbia Se baila con mi cabra Y todos a bailar Acá viene la nana, acá hay una rueda Y quiere bailar Al centro de la rueda Acá viene la nana, acá hay una rueda Y quiere bailar Al centro de la rueda Vamos a bailar, vamos a bailar Cuando ella baila los pies Todos la quieren calar Porque ella tiene círculo y es muy guapa de verdad Cuando ella baila los pies Todos la quieren calar Porque ella tiene círculo y es muy guapa de verdad A veces se acaba, se acaba, se acaba ¡Suscríbete!